¡Lobo! ¡Gol! ¡Gol! Aquí viene Gaitán Ireño, la devolución. Gaitán la tiene. ¡Gol! ¡De los Tigres! ¡Seis! ¡Media los Ener! ¡Viva el gol! ¡Gol! ¡Ener, Valencia de derecha! ¡Golazo! ¡Gol! Remata de cabeza y hace el gol de la garaje. ¡Limingston, Valencia de derecha! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de locura! ¡Gol de Tigre! ¡Gol! !